Compañeros, buenas tardes. Nos encontramos en el paradero 14 de Vicuña Maquena, donde ya ha llegado gran cantidad de personas. La mamá de la compañera Denise Cortés llamó a un meeting hoy a las 6 de la tarde acá. Así que acá está llegando gente. Vamos a ver cómo transcurre la jornada. Hasta ahora todo tranquilo. No se ven carabineros, nada. Así que vamos a estar informando. Despacho para ustedes, Paulina Césped, AND Noticias. Muy buenas tardes.